El Ministerio de Educación Pública por medio de la elección de programas de equidad ha invertido hasta el momento unos 102 mil millones de colones en alimentación entre el servicio presencial del mes de febrero y 22 días de marzo en centros educativos y la entrega de paquetes de alimentos para beneficiarios. Con la próxima entrega de paquetes de alimentos que se desarrolla desde este lunes 23 de noviembre al 4 de diciembre, se calcula que la inversión supera los 90 mil millones de colones para beneficio de los 850 mil beneficiarios del comedor escolar. En el caso de las regionales de Pérez Celedón, Coto y Grande de Térraba se entregan esta semana. Como en las oportunidades anteriores, el proceso de la entrega de los paquetes de alimentos está acompañada por un protocolo general para la distribución de alimentos en centros educativos públicos por la suspensión de elecciones presenciales, que informa sobre los grupos permitidos de alimentos a repartir, los protocolos de logística de compra de alimentos a proveedores, fechas para la elaboración y entrega de los paquetes, protocolos de salud y presentación de documentos. Leonardo Sánchez, director de programas de equidad, manifestó que con la entrega de los alimentos se busca garantizar el servicio de alimentación a pesar de las circunstancias y limitar la expansión del contagio en las poblaciones educativas. La décima entrega de alimentos será entre el 14 y 18 de diciembre. Todos los paquetes incluyen granos, lácteos, proteínas, huevos, verduras, vegetales y frutas. La institución recuerda a los beneficiarios o tutores continuar respetando los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud para la prevención del COVID-19 a la hora de retirar los alimentos en los centros de estudio.